Un día, despejado y en la llanura, cayó un helicóptero sin motivo aparente. Meses después, Miguel Barbosa se convertía en el primer gobernante de un partido de izquierda en Puebla. Hace un rato hubo una detonación de balas, en donde la gente del doctor Celestino Rosas mandó a su gente a intimidar a los compañeros de la unidad. Pero esta vez, ya no nos vamos a dejar a cualquier situación. Barbosa, traidor del pueblo, rabioso racista de Morena. El segundo libro de la unidad de periodistas de investigación. Búscalo en Amazon y Play Libros.